Hola que tal bienvenidos al canal hoy aquí les traigo este pequeño unboxing esta es una serie que me recomendó alguien muy especial me dijo que está buenísima la serie no la había visto y la verdad sí he visto apenas cuatro capítulos y la verdad me encantó y estoy esperando ya poder comprar las demás temporadas que son tres me gustó más esta edición que una que salió con con todo el paquete en un solo estuche me gusta que sean individuales y pues bueno aquí pueden checar los borgias ahí están los extras los audios contiene español latino y bueno aquí tenemos los discos como ven aquí tenemos un pequeño promo vamos a checar primero vamos a checar el último disco que es donde viene un poco los extras para que vean qué es lo que contiene bueno pues aquí tenemos el menú aquí como pueden ver solamente nos viene el último episodio aquí tenemos los audios los subtítulos y aquí están los extras y bueno pues era todo de este unboxing espero que les haya gustado déjenme un like suscríbanse y hasta el próximo vídeo y y y y y